Llévese por favor, llévese aquí en el sector yeso, su alcancía, su adornito, estamos con novedades, el amo, alma, su mascota, 25 pesitos, ¿dónde? Solo en las alacitas, joven, se va a llevar ese peludo, se parece usted, joven, llévese en su guata. Ya me convenció Carrito. Miren esto, pero por favor, ven, 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 ven. Esta es otra de las facetas de Carritos, ahora también es comerciante de la alacita. Ahí está, ahí está, vos agarra el tuyo y el que te, son 70 pesos, si caen vos vas a pagar. Ahí está, igualito, igualito. No importa, grande. Así es un peludo usted, joven. Así de feo. Bienvenidos, aquí está Don Ronald, Don Cristian, Don Humberto. Bravo, un aplauso, bienvenido. Oye, Carlos, tú no sabías, ellos nos acompañan cada año, es espectacular, tienen una venta fantástica, hoy hemos competido vendiendo. Claro, 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 hemos hecho una competencia de venta, mira, que ahora estamos invitando a todo el público en general a que venga a la gran feria de alacitas, que ya estamos con sebajas, estamos con descuentos. Miren, en cada puesto va a encontrar artículos diferentes, va a encontrar artículos novedosos y va a encontrar descuentos. Y si lo tratan mal, viene y se queja aquí y lo consura. Se quejan con Ronald. ¿Cómo se nota que Ronald es el capo, no? Me decían aquí que él es el que siempre va a los medios y sabe cómo convencer al cliente de que compre sus alcancías. Imagínate cómo convenció a la producción para la entrevista. Claro, claro, mira, mira, así estamos en la feria de alacitas, te voy a presentar a los proyectos que tenemos. Mira, tenemos los ojitos line, tenemos el coronavirus. ¡El coronavirus! Esa es una de las novedades. ¡El coronavirus! Es muy feo, el coronavirus. Tenemos el clásico de la Frozen, tenemos los chanchitos, el unicornio, tenemos el My Crack, no sé si juegan My Crack, el My Crack es el más capo de los juegos. Tenemos la Hello Kitty, tenemos los superhéroes, tenemos el sombrero, mire, el sombrero de... El sombrero de la Cholita Paseña. En la realidad es carísimo esto. Humberto, una novedad de ahí, la parejita, ¿verdad? Sí, muchas gracias por este espacio que nos brindan. Y este año hemos traído muchas novedades, ¿no? Como pueden ver, tenemos la Cholita Paseña, los sombreros, la ovejita. Y estamos innovando cada año, ¿no? Ahora hemos combinado con tela, con... Trabajamos con goma eva, como ya han indicado, con cera también. Entonces, cada año presentamos muchas novedades, así que yo les invito que vengan a la feria de alacitas, estamos en el sector. Y de verdad que es una novedad, ¿no? Porque yo nunca había visto que combinen el yeso con telas, con peluches. ¿Y los precios cómo van? ¿Más o menos? ¿Inestimado? Tenemos desde los 10 bolivianos hasta los 100, 110. ¿Cuánto cuesta todo el alcance de los carcillos? Chivaca, por ejemplo, está por los 70 bolivianos. Cuesta 70 bolivianos. ¿Saben qué me gusta? Una persona, una perdón, Paulita, una persona puede decir, bueno, ¿por qué está tan cariño? Si quiero mostrarles algo, pero con el ánimo de que usted sepa el trabajo que ellos realizan. Humberto, vente por acá, por favor. Vente por aquí. Yo quiero que me muestres tus manos. Miren esas manos trabajadoras. Estas manos, de verdad, son muy trabajadoras. Porque ustedes se preguntarán qué es lo que están haciendo. Sí, ellos se dedican y es un trabajo muy arduo, porque le ponen mucho empeño. Por eso usted, cuando le den un precio... No pida rebajas. Sí, porque de verdad, es que hay que valorar mucho eso, el trabajo que se hace. Porque a veces decimos, no, pero es fácil hacer. No es fácil. De verdad, no es fácil. Ahora no se lo hay alcanza. Sí, nosotros somos productores. Estamos desde el modelado hasta el acabado final. Y ahí, como decías Héctor, nosotros trabajamos con nuestras manos, ¿no? Por eso estamos así. Claro. Todo este tiempo en las ferias de la cita, ¿sí, no? Y nos dedicamos a viajar también al interior. Todo el año nos dedicamos a hacer estas artesanías. Humberto, y ese esfuerzo no es solo tuyo, sino de toda la familia, ¿no? Porque yo tengo entendido que las familias enteras producen estas figuras de yeso. Algunos pintan, otros dan forma a las figuras. En tu familia, por ejemplo, ¿quién hace qué? Es así. Siempre toda la familia participamos, ¿no? Está la esposa, los hijos, siempre están con una ayudita ahí, los papás, los abuelos. ¿Tu especialidad, por ejemplo, cuál es? ¿Tú qué haces específicamente? Especificamente mis trabajos son los sombreros que he hecho este año, las novedades, la ovejita. Muy linda. Chubaca y lo más novedoso que tenemos, la cholita paseña. Me encantó Chubaca porque yo creo que aquí nadie puede descubrir que tienes dinerito guardado, ¿no? Puedes ocultar bien aquí, Héctor, mira. No, pero ¿sabes qué? No, da pena. ¿Qué da pena? A ver, luego dices, romperé mi chanchito, ¿no? Que hablan de chanchitos, aquí unos clásicos igual, mira, el Mario Bros y los chanchitos. ¿Quién ha hecho el chancho? ¿Quién ha hecho el chancho? Cristian, habla pues hermano. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Les presentamos también lo clásico y como lo nuevo también. Como nunca nos se va a olvidar del chanchito, el tradicional chancho, que desde que apareció a las citas, hay el chanchito. ¿Cuánto está tu chancho? El chancho, lo que valía 30 a 20 bolivianos. Ahora en preso has bajado. Como el porqui, el tradicional porqui también, nunca se pierde de moda. También el porqui, lo que estaba a 30, está en 20 bolivianos, a 15 bolivianos. ¡Casero, casero, casero, casero! ¡Llévense, llévense, llévense, los bolsas se bajaron! ¡Chancho del día, chancho de noche! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡A ver, casero, cómo vamos a ofrecer a la gente! ¡A ver, caserito, caserito, llévense! ¡Levate, pues, casero, no le comítese, a mí cómprame! ¡Ya, no! ¡A mí, cómprame! ¡A mí cómprame, a mí cómprame! ¡Ya, veITE ! ¡Habertecito, bonito! También tenemos los componentes, a инструмент. ¡A ti para tu hijita, mira, uno, uno, permito! ¡Llévense, llévense, llévense, a Mongus, llévense los sombreritos. ¡Llévate también, aquí! ¡Llévense, llévense, los combo, llévense, al combo, con el hueso. ¡Llévense, los celitos, llévense, chubaca, la novedad, llévense, los angelitos. Ni siquiera debe saber el precio No, ¿a qué es eso Carlos? Acuérdate hermano Pero también para el público masculino Doña Antonieta por ejemplo ¿Cómo convencería a los hombres? Imagínense que Héctor ahí todo guapo está pasando por supuesto Coménzalo ahorita y una vez A ver yo voy a pasar Carlitos 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 estás pasando sin ver Las cosas lindas que hay en este estado Es que me perdí en tu mirada Antonieta Ay, gracias, Diana, pero igual puedes observar que tenemos muy grandes cosas, alcancías, tenemos, mire, los sombreritos, novedades, las cholitas. Ya, yo me voy a llevar esta oveja, igualito que yo, mire, se parece en el peinado. Muy bien. Se parece en el peinado, Carlitos. Muy bien, gracias, de verdad, gracias a nuestros comerciantes, a nuestros artesanos, que tiene más de 66 sectores ya en la feria, pero el sector de los hiesos es el más tradicional. Miren, que no nos informamos dónde nos encontramos ubicados, dónde nos va a buscar el público, dónde nos va a buscar. Miren que estamos ubicados en la puerta principal, exactamente la puerta principal, la puerta más grande que ves, la puerta más grande que ves, entrándose, ni bien das un paso a mano izquierda. Hay dos puertas, una pequeña y la otra grande. Son los manteles mostazas, amigo, no se pierdan, somos productores. El mantel mostaza, no das un paso a la feria, a mano izquierda entras los tres primeros callejones, sector y eso. Va a tener desbajas, va a tener descuentos y venga a ver todo lo que hace el artesano boliviano. Venga a disfrutar, venga a deleitarse y cómprele al artesano boliviano. No tenemos sueños con las miniaturas. Cómprelo, cómprele al artesano boliviano. Bueno, bueno, director, ya sus presentes las alacitas, eso. Vamos cantando la canción de la alacita, ¿la saben? ¿A la cita? Una, dos, tres, a la cita, 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 a la vida, sé que le quiero cambiar a mi vida. ¡Eso! ¡Bien! ¡Qué viva los alacitas!